Amigos, estamos a punto de ver el trailer de Civil War Las 7.45 de la mañana, ellos ya lo vieran Yo apenas lo voy a ver Así que vamos a ver cómo buscarlo Ya estás listo hermano, estamos listos para reproducir Dale R해되�my Un duro No está acabado No está acabado ¿No son poster güey? Solo, güey Te llevas a pipas de colores Te llevas a copas de colores La práctica rolísima Así es Ah verga güey Qué tipo de c wrote No, 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 no. El Fue de ayer Como que se nos guste Suscríbete ¡Muy! 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 ¿Eso yo lo considero más escogido? ¡Sí! ¡Eso está medio escoglador! ¡Eso es escogido! ¡Muy! ¡Eso es escogido! ¡Fuck! ¡Wakanda! ¡Muy! ¡Muy! ¡Eso es escogido! ¡Eso es escogido! ¡Muy! ¡Es una escena post! ¡Credito! ¡Un parche! ¡Muy! 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 ¡Muy!